¡Suscríbete! 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 Veo, veo, veo en ella, mucho violoteo, veo, 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 tanto que ya ni veo, la veo y no lo creo. Black, Cris y Ángel, que está escuchando a DJ Kobe, agárrate. Black, Cris y Ángel. Que la noche esté empezando, végate. Refróese conmigo, végate. Que la noche esté empezando, végate. Black, Cris y Ángel, showtime. The Show Mixtape, made by DJ Kobe.